Tu y yo ya terminamos Ya me voy para olvidarte Ya no quiero tu cariño Porque tú me traicionaste Ya me voy, amor traicionero Aunque de veras te quiero Y no te puedo olvidar Porque mi amor Es sincero Ya me voy sin rumbo fijo Donde no sepas de mí Que al fin y al cabo en el mundo Estoy impuesto a sufrir Ya me voy, ya me despido Me voy muy lejos de aquí Siempre fuiste traicionera Y yo siempre fiel a ti Ya me voy sin rumbo fijo Donde no sepas de mí Que al fin y al cabo en el mundo Estoy impuesto a sufrir Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin paciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Yo también soy hijo tuyo Y al fin ni quiero que vuelva Y al fin ni quiero que vuelva Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, caidora, vivo cantando Y de nuevo dichoso porque te fuiste Las mujeres traidoras no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Huye cual ave negra del desengaño Porque tengo experiencia de muchos años Y jamás me enamoro de lo imposible Y no sigas pensando Que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tan me ofendiste No pude verte amado Cierra esa historia No pude verte amada Y no sigas pensando que estoy llorando Voy a arrancarme el corazón Para ofenderte Para que veas que mi pasión es solamente por tu amor Por ese amor que te pedí Y que me negaste Y que me negaste Ay que tristeza y que dolor Sufre mi pobre corazón ¿Por qué lo despreciaste? ¿Por qué lo despreciaste? ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Yo ya no puedo más ¿Para qué quiero la vida? Si tú bien sabes que tu amor Era mi única ilusión La prenda más querida Si me tuvieras compasión Por un momento Sería yo el hombre más feliz Me adoraría no más a ti Eternamente Y aunque te ofrezco el corazón Mi vida entera Tú no me quieres compreender Prefieres que me muera Pero ¿qué voy a hacer sin ti? Yo ya no puedo más ¿Para qué quiero la vida? Si tú bien sabes que tu amor Era mi única ilusión La prenda más querida Tú no eres mala Pero te gusta Todo lo malo ¿Qué es lo que buscas? Que allá en lo bueno No has encontrado Si tu destino Mal te ha pagado Demuéstrate más sincera Y nunca llores Por los desprecios Que la vida te haya dado Si tú quisiste y perdiste Tú no te des por vencida Aún sin embargo Alza tu frente Que es el pago de la vida Yo ya te he visto En los lugares Que no quisiera decirte Tú lo que quieres Tú lo que quieres Es que el destino Te dé un desquite Dios no lo quiera Por vencida Aún sin embargo Alza tu frente Que es el pago De la vida Que es el pago de la vida Me vengo a despedir De ti De ti Con mucho sentimiento Con ganas de morirme Antes de separarme Antes de separarme De ti Adiós te vengo a decir Llorando por no quererme ir Porque sin ti Porque sin ti Voy a morir En esta noche Mi amor Yo vengo a decirte todo Lo que yo siento Lo que yo siento Al partir Te quiero Verdad de Dios Yo creo que Porque me voy Siento tan grande dolor Siento tan grande dolor Pero que quieres que haga Si Dios así lo quiso Nuestro destino lo marcó A Dios yo ya me voy Le vas a acordar de mí Si me quieres como yo a ti Me vengo a despedir De ti De ti De ti Ya me voy No lo fireplace Di ti Tú Porque enviá Siento tan grande dolor Mujeres ingratas que nunca comprenden al hombre cuando las quiere Gozan de la vida y cuando se enfadan empiezan a ser infieles ¿Recuerdas el tiempo feliz que pasamos cuando a quererme empezaba? Dormías en mis brazos, besaba tu boca, qué lindo me platicaba Aquel tiempo se acabó Es imposible que vuelva Como el polvo en un desierto, nunca se sabe dónde queda Así dejaste a mi amor como un granito de arena ¿Recuerdas el tiempo feliz que pasamos cuando a quererme empezaba? Dormías en mis brazos, besaba tu boca, qué lindo me platicaba Aquel tiempo se acabó Es imposible que vuelva Como el polvo en un desierto, nunca se sabe dónde queda Así dejaste a mi amor como un granito de arena Y me quella en un desierto, nunca se sabe dónde queda No tiene falta, nunca se sabe dónde queda Y me quita en ambillas Chocando las copas Brindando a la salud de tu cariño Llorando de dolor, llorando por tu amor Cantando una canción con un amigo Con lágrimas de sangre te despido de mi alma Poniendo de testigo lo mejor de mi parraga Voy a seguir brindando, voy a seguir llorando Con este amigo fiel que me acompaña Ya tienes lo que ansiabas El mundo entre tus brazos De mi ya ni te acuerdas Que estuve en tu regazo Pero voy a decirte lo que quizás lo sepas Lo que se hace en la vida Por Dios que lo pagamos Ya tienes lo que ansiabas El mundo entre tus brazos De mi ya ni te acuerdas Que estuve en tu regazo Pero voy a decirte lo que quizás lo sepas Lo que se hace en la vida Por Dios que lo pagamos De mi ya ni te acuerdas ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Amada mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Dueña de mi alma Tú me haces falta como el aire que respiro Así, así por Dios que me haces falta Quiero encontrarla Quiero encontrarla A dónde se halla Si no la encuentro Sea por Dios que haré Sin olvidarla ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Oh, padre mío Tenme piedad Tenme piedad Tenme piedad Yo te lo pido Tú sabes bien Que me hace falta su cariño Que me hace falta Como el aire que respiro Quiero encontrarla Quiero encontrarla A dónde se halla Si no la encuentro Si no la encuentro Sea por Dios que haré Sin olvidarla Estoy por llegar a ti Que Dios proteja Que Dios proteja mis pasos Para que en tus brazos Me vuelva a dormir La ausencia me hizo llorar Pero al pensar en tus besos Comprendí que nunca Te podré olvidar Estoy por llegar a ti Se está cortando el camino Que por todas partes Me conduce a ti Te miro a través del tiempo Te beso en mi pensamiento Y mientras pasan las horas Te siento más cerca Más cerca de mí La luz del amanecer Cierra mis ojos cansados Que ya están ansiosos Por volverte a ver Espero pronto llegar Para dejar en tus labios Con todas mis fuerzas Esta gran verdad Estoy por llegar a ti Se está cortando el camino Que por todas partes Me conduce a ti Te miro a través del tiempo Te beso en mi pensamiento Y mientras pasan las horas Te siento más cerca Más cerca de mí Estoy por llegar Más cerca de mí Estoy a punto de llorar Por tanto recordar las horas que vivimos Y estoy forzando al corazón Que cumpla con valor lo que nos prometimos A veces quiero irte a buscar Y a punto de llorar no sé cómo me aguanto Es tan difícil olvidar cuando hay un corazón Que quiso tanto Es tan difícil olvidar cuando hay un corazón Que quiso tanto, tanto Era un romance tan bonito el de nosotros Que yo no sé cómo pudimos separarnos No comprendimos la maldad ni la mentira Por eso ves que no es posible perdonarnos Estoy a punto de llorar Por tanto recordar las horas que vivimos Estoy forzando al corazón Que cumpla con valor lo que nos prometimos Era un romance tan bonito el de nosotros